El Sabor de la Cumbia Mexicana Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme Y eso había sido mentira negrita Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme Y eso había sido mentira negrita Las espinas sin el monte se arrepiente haber nacido Y así me arrepiento yo negrita Las espinas sin el monte se arrepiente haber nacido Y así me arrepiento yo negrita Voy rodando en este mundo como la basura seca Como la hierbita mala negrita Voy rodando en este mundo como la basura seca Como la hierbita mala negrita Para no vivir sufriendo prefiero que ella me muera Pido a Dios que ella me lleve negrita Para no vivir sufriendo prefiero que ella me muera Pido a Dios que ella me lleve negrita Música 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 Tú me juraste quererme Tú me juraste amarme Y eso había sido mentira negrita Tú me juraste quererme Tú me juraste amarme Y eso había sido mentira negrita Las espinas sin el monte se arrepiente haber nacido Y así me arrepiento yo negrita Las espinas sin el monte se arrepiente haber nacido Y así me arrepiento yo negrita Música 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 Gracias.